¿Qué es lo que es importante para que un cliente siga considerándonos como su partner tecnológico de referencia? Para mí, como cualquier relación duradera y estable, lo importante es la confianza. La confianza, tardamos en conseguirla, pero debemos mantenerla y esa confianza se mantiene en el día a día. Son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para ganar esa confianza, pero yo destacaría tres. El primero, la sinceridad. Siempre hay que poner las cartas sobre la mesa, siempre hay que decir la realidad de la situación del proyecto y eso el cliente lo agradece, eso el cliente le genera confianza. La siguiente es aprender. Tenemos que aprender de nuestros clientes, tenemos que aprender del negocio de nuestros clientes, tenemos que utilizar su terminología y para eso aprendemos de lo que ellos nos enseñan. Eso genera confianza por el cliente cuando hablamos de tú a tú, no solo hablamos de aspectos tecnológicos, sino aspectos de negocio. Y la tercera es el equipo. Importantísimo hoy en día el trabajo en equipo. Sin trabajo en equipo, tanto con el cliente como dentro de nuestra propia organización, no saldrían adelante los proyectos. Es muy importante demostrarle al cliente que tenemos un equipo, un equipo potente, un equipo que trabaja de forma comprometida y gracias a ese trabajo en equipo sacamos adelante los proyectos y eso genera confianza. Gracias.